Nuevos Chetos Blazing Crunchies, con Crunch Delator, por si quieren probar los tuchos, crujiente queso picante. Nuevos Chetos Blazing Crunchies, con Crunch Delator, por si quieren probar los tuchos, crujiente queso picante. Nuevos Chetos Blazing Crunchies, con Crunch Delator, por si quieren probar los tuchos, crujiente queso picante. ¡Suscríbete al canal!